La concejala de Recursos Humanos, Carmen Blázquez, ha manifestado hoy la intención del Gobierno local de terminar cuanto antes la instalación del sistema informático que servirá para que el personal del Ayuntamiento comience a fichar la hora de entrada y salida en el trabajo. En la rueda de prensa, Blázquez ha explicado que el Gobierno local, con fondos del Plan E-2010, ha iniciado ya la instalación del sistema de control de los horarios de entrada y salida de los trabajadores, tanto en las dependencias de Ayuntamiento como en los temas de edificios donde estén ubicados los servicios municipales. Vamos a solicitar los cuatro terminales que nos faltan para poder fichar en todos los hábitos del Ayuntamiento. ¿Qué tenéis uno? Tenemos uno aquí y otro en la entreteja. Y nos falta Capote, nos falta la Policía, nos falta el Centro y nos falta la Universidad Popular. Cuando estén todos instalados, pues hay que formar a una persona para que lleve ese control y luego a raíz de ahí a empezar. Por otra parte, ante el comentario de que se hablaba de recortes en el número de puestos de trabajo eventuales del Ayuntamiento, Carmen Blázquez ha confirmado que en esta época finalizan los contratos de verano, pero ha anunciado la próxima llegada en el mes de octubre de una subvención de la Junta de Extremadura para apoyo al empleo local que hará posible que alrededor de 400 personas se puedan beneficiar en Plasencia con contratos de seis meses de duración. Vamos a recibir una subvención de la Junta donde vamos a contratar un número de personas importantes que ellos anunciaremos cuanto sepamos el número de puestos que nos tienen concedido. ¿Pero que es un fondo de los de siempre o un fondo nuevo? No, es un fondo nuevo. Es un fondo nuevo de apoyo al empleo y calculo que serán aproximadamente unos 400 puestos de trabajo, pero estamos hablando del mes de octubre. Conceden una cantidad aproximada con un número de habitantes, entonces haciendo un cálculo por el día, calculo que serán unos 400 aproximadamente, pero no sé el número exacto ni si 401 o 490 o 380. Entonces... ¿Y sería por un año? Seis meses creo. Por el momento se desconoce si los candidatos a estos puestos de trabajo procederían de la Bolsa de Trabajo Municipal o del SESPE.